hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy vídeo extra a la semana vamos a tratar un tema en específico que sé que les puede llamar la atención muchas veces cuando somos principiantes en la repostería vemos recetas donde para un pastel para un pan para un bizcocho nos pide utilizar aceite vegetal entonces dudamos y lo primero que queremos hacer es cambiar ese aceite vegetal por mantequilla derretida pero muchas veces no funciona así de fácil por lo menos en mi canal y las recetas que yo con tanto cariño les comparto van formuladas de cierta manera para cierto propósito es decir tengo recetas donde hay un pan que por ejemplo el pan que de plátano que utilizo aceite vegetal siempre y no mantequilla y tiene una razón entonces les recomiendo mucho que no hagan tantas sustituciones porque si no el resultado final va a variar ya que la fórmula está siendo modificada y es cuando a veces entramos en shock y decimos es que no me quedó igual es que no se ve igual no tiene la misma consistencia es porque estamos modificando la fórmula simplemente por eso y aquí se resume el tema que es mejor utilizar mantequilla o aceite vegetal el primer tema es en galletería ahí es lo más común que utilicemos solamente mantequilla en lugar de aceite pero si llegamos a encontrar recetas donde se utiliza el aceite vegetal no le tengan miedo solamente sigan la receta y les aseguro que el resultado será bueno en las galletas no hay tanto tanta diferencia más que la textura crujiente y obviamente interviene muchísimo el sabor en las galletas sí o sí si modificamos aceite en lugar de mantequilla el sabor enseguida se siente entonces en resumidas cuentas en las galletas yo les recomiendo muchísimo que si utilicen mantequilla a menos que estemos utilizando una receta donde estamos evitando los lácteos o donde es aceite de coco para bajar las calorías o en fin creo que me doy a entender con este punto pero lo más común siempre será utilizar mantequilla ahora vámonos al apartado de los pasteles panes panques bizcochos porque aquí si cambia la cosa quiero poner esta idea en su mente imaginémonos la mantequilla y el aceite vegetal a temperatura ambiente digamos que tiene dos horas que sacamos la mantequilla del refrigerador la tenemos sobre la mesa pasan esas dos horas y cómo va a estar esa mantequilla efectivamente va a estar blandita pero todavía va a tener consistencia en cambio el aceite ya sea frío o esté a temperatura ambiente va a tener la misma textura ojo que no estoy hablando de el aceite de coco porque el aceite de coco y otros tipos de aceites tan naturales si modifican su estado pero ese es exactamente el ejemplo al que quiero llegar nosotros vamos a preparar una receta de un pan que digamos y vamos a llevar a hornear entonces estamos químicamente modificando los ingredientes la mantequilla va a entrar al horno y se va a derretir cuando salga del horno y esté a temperatura ambiente ese pan que va a tener si un sabor delicioso por la misma naturaleza de la mantequilla pero la textura será un poquito más firme un poquito más consistente una amiga un poquito más apretada en cambio si ponemos al mismo pan que aceite vegetal vamos a obtener un pan que más húmedo va a entrar al horno va a seguir bajo el mismo estado líquido el aceite va a salir el pan que ya horneado y se va a enfriar pero vamos a tener un pan que húmedo más suave más porosito y eso tiene que ver porque estamos utilizando aceite vegetal con esto no les quiero decir que es mejor el aceite vegetal que siempre lo utilicen y que solamente si buscamos sabor vamos a utilizar mantequilla no para nada el tema aquí es que tenemos que considerar que bajo la fórmula que se está utilizando en la receta los ingredientes intervienen demasiado tanto para el producto final como para todo su proceso la cocina y la repostería es química pura a mí eso me encanta entonces todo interviene para que tenga un balance para que tenga un soporte para que tenga una buena textura y para que nos cumpla un objetivo cada receta hay muchas recetas también y en el canal tengo varias donde estamos mezclando los dos ingredientes porque queremos lo mejor de los dos mundos queremos el sabor tan rico que nos aporta la mantequilla pero la textura y el balance que nos va a dar el aceite vegetal entonces vamos a lograr también un bizcocho un pan que tenga un rico sabor y una buena consistencia y esto se los recomiendo mucho si es que ustedes trabajan para generar negocio con postres y pasteles porque les va a ayudar mucho en los costos porque están reduciendo la mitad del consumo de la mantequilla pero también les da una vida de anaquel muy buena el utilizar aceite vegetal porque no necesita tanto refrigeración ese pastel no es tan delicado y la textura va a ser buena por más días que si utilizamos solamente mantequilla y bueno yo sé que a este punto más de una persona está dana y qué pasa con la margarina es lo mismo no las margarinas son grasas que han sido manipuladas para tener la textura semejante a una mantequilla el proceso como tal se llama hidrogenización y no es lo más saludable entonces o utilizo mantequilla o utilizo aceite vegetal si lo ven por costos realmente mejor utilicen el aceite vegetal o la mezcla de el aceite vegetal con la mantequilla para lograr un buen producto hay panques que definitivamente tienen que ir con mantequilla sí o sí porque la cantidad de azúcar nivela esa humedad que estamos quitando un poco al utilizar la mantequilla y también es por eso que cuando a veces vemos recetas y pensamos es demasiado azúcar es por algo por eso mi principal consejo siempre es que sigan la receta que han tomado al pie de la letra por lo menos una vez y ya sobre eso pueden hacer modificaciones para que no se desilusionen del primer producto si es que lo modificaron demasiado porque eso es lo que suele pasar entonces dana la pregunta sigue en el aire que es mejor utilizar mantequilla o aceite vegetal pues mi humilde opinión y recomendación para ustedes es la siguiente si queremos un panque rústico un pan para un festejo familiar donde estamos buscando mucho sabor un sabor casero algo por el estilo más rústico más artesanal utilicen mantequilla de verdad ese sabor pocas veces lo podemos igualar con algún otro ingrediente y apeguense a la receta que estén utilizando si estamos hablando de panques o panes que llevan fruta por ejemplo un pan de plátano un pastel de zanahoria tengo una receta de pan que de calabacita el común denominador en ellos es que estamos agregando o una fruta o un vegetal y requerimos un pan que húmedo suavecito en esas recetas si les recomiendo mucho utilizar aceite vegetal si hablamos de panes o pasteles para ya sea forrar con frosting con fondant con algún betún les recomiendo una de dos o utilizan solamente aceite vegetal o tratan de encontrar el balance en mitad mantequilla mitad aceite vegetal porque les va a quedar un pan húmedo no tan suavecito que se desmorone y que no se pueda forrar y va a tener un excelente balance de sabor también entonces básicamente en estos tres grupos por así decirlo yo dividiría esta lógica a aplicar para saber si nos conviene utilizar mantequilla o aceite vegetal en un postre para mí este es como que un gran secretito en la repostería que no muchos comparten la verdad creo que toma su tiempo el experimentar para uno mismo poder identificar y saber conociendo sus recetas qué cosas si se pueden modificar y qué cosas no entonces espero que este pequeño tip con todo mi amor les sirva y les dé un poquito más de amplitud en ese general de lo que es la repostería porque muchas veces nos da miedo yo lo sé pero de verdad esto es muy bonito hay que atrevernos hay que investigar mucho y hay que estar también en un constante aprendizaje y experimentación para que de esa modo de esa manera podamos descubrir lo que realmente nos sirve y también también algo que siempre les digo cuando les platico de algún tema en los horneados es que siempre debemos analizar el ambiente en el que estamos trabajando me refiero a la altitud de la ciudad a la temperatura ambiente porque yo les recuerdo yo grabo y hago todo esto en la ciudad de puebla méxico donde hay ciertas condiciones climáticas y todas mis recetas están formuladas para eso muchas veces no va a funcionar igual si estamos a nivel del mar recibimos en costa o si o si vivimos en una ciudad donde hace demasiado calor hay que tomar en cuenta todos 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 estos factores porque en los postres horneados es de verdad una guía que marca parámetro para los resultados pues espero panquecitos que este tip que estos detalles que esta información les sirva mucho y sobre todo que por favor pongan en marcha lo que les comparto y que en mis recetas de verdad confíen mucho porque la pienso las formulo las investigo las estudio para que de verdad les salgan y de verdad les quede un sabor de boca muy delicioso para que sigan horneando cosas deliciosas pues muchas gracias por abrirme la puerta de su cocina echarnos el cafecito y el chismecito juntos para aprender algo nuevo hoy juntos yo los espero este jueves a las 6 de la tarde ahora sí con una recetita con un postre que va a quedar delicioso así es que nos vemos el jueves sin falta bye